Hace unos días entré a Mercado Libre y me comenzaron a aparecer consolas La Play, la Xbox, la Nintendo Pero me pregunté, ¿Cuál es la consola más vendida de la página? Y después de buscarla por mucho tiempo, la compré Estas son las 5 consolas más vendidas de todo Mercado Libre Y se las voy a mostrar Número 5, la Playstation 3 Una de las consolas más baratas y mejores que podés comprar hoy en día Igual, un dato interesante es que esta es la consola más vendida de la vieja generación La que más se vende en Mercado Libre Es esta consola que ven acá, la Playstation 3 Slim Que te trae un mando y también te trae algunos juegos Es muy buena consola Ahora la consola número 4, la Nintendo Switch OLED Que realmente esta cosa es lo mismo a una Nintendo Switch normal Pero lo que hizo Nintendo acá fue una cosa Le cambiaron la pantalla por defecto, IPS que traía la Nintendo Switch normal Y le metieron una nueva pantalla OLED A esta nueva consola no le cambiaron ni el procesador, ni la gráfica Ni nada de nada Básicamente es la misma cosa pero con otra pantalla Número 3, la Xbox Series S Esta no la tengo Pero tienen que saber que esta es una consola muy básica Pero también es una consola de nueva generación O sea que podés jugar a todos los juegos nuevos Y siendo la consola más barata de todas Es una opción excelente Realmente creo que es de las mejores consolas que hay Número 2, la Play 5 La mejor Playstation que tenemos hoy en día En potencia Pero claro, la Playstation 5 queda en segundo lugar porque cuesta más de mil dólares Cuando realmente te tendría que salir la mitad de esa consola Te tendría que salir 500 dólares Y en el puesto número 1, la Playstation 5 Si, es exactamente la misma Playstation 5 que la anterior Pero es más barata Así que esta es la consola más vendida Y acá tendríamos la Playstation 5 Me vino la versión negra Pero la verdad que está demasiado fachera, eh Igual si tiene un pequeño detalle Y es por atrás Si venimos a ver toda la parte de atrás de la consola Está en japonés En coreano En chino Pero vamos a abrir la Playstation 5 Sacamos esto de acá Y vamos a ver ¿Qué? ¿Dónde está mi consola? ¿Qué carajo? ¿Dónde está la consola? Acá está la Play 5 A ver, mis primeras impresiones de una Play 5 Siendo jugador de PC Es que es una mierda Se siente todo de plástico Es plástico puro esto ¿Plástico? Plástico Más plástico todavía Todo plástico esta consola Pero bueno Algo que sí hay que decir Es que esta consola Es bien facherita Porque vos la pones ahí Y es increíble lo bien que se ve O sea, miren lo hermosa que es esta consola Realmente el diseño que tiene me encanta Y ya está Eso es todo lo que hay que hacer Para conectar una Playstation 5 Holy shit Que bien que se ve esta cosa de acá Pero bueno A ver, saliendo del unboxing de instalación Es lo que te trae la consola más vendida La consola más comprada De todo mercado libre Sí, no hay consola más deseada Que esta de acá Es la consola más deseada Y más famosa O sea, realmente la Playstation 5 Es cara Es muy cara Esta cosa costó 800 dólares Pero sí, realmente la Playstation 5 Por defecto trae un precio de 500 dólares ¿Por qué me salió 300 dólares más? Porque dependiendo el país Donde vayas a comprar la consola Ya sea Estados Unidos México, Argentina, Perú En cada uno de esos países El precio es diferente En Estados Unidos te van a cobrar el precio 500 dólares ¿Qué es el precio normal por esta cosa? Ya luego por temas de impuestos e importaciones En México te pueden llegar a cobrar 600 dólares Otros países como Perú Puede salir entre 600 y 700 dólares a lo mejor Y luego tenemos Argentina Donde el precio más económico Es pagarla a 800 dólares Sí, realmente es muy cara Y a todo esto hay que aclarar Que es la versión digital Ya que la Playstation 5 Cuenta con dos versiones Tenés la versión digital Y la versión física La versión física Es una Playstation 5 normal De toda la vida Como la conocimos todos Que le podés meter un disco Jugar a los juegos Que podés descargar un juego De la tienda de Sony Pero esta Es un poco diferente O sea que No le podés meter ningún disco Es totalmente digital Y sí La consola te trae 900 GB de almacenamiento Y tenés que aprovechar extremadamente bien Esos 900 GB de almacenamiento Ya que Es lo único que tenés para guardar tus juegos Entonces Hasta ahora tenemos una Playstation 5 Versión digital Que sale 800 dólares Y ¿Qué es lo que nos trae? ¿Nos da algo extra? Pues realmente te trae Un mando Y la consola No tenés nada más ¡Eso es todo! Y les voy a mostrar Cómo es la consola más vendida Y más famosa Nos trae la opción de una biblioteca de juegos Luego nos trae Remote Pay Que básicamente consiste en Usar esta Playstation 5 Para conectarte a otra consola Playstation 5 O Playstation 4 Shark Factory Studio ¿Qué mierda es esto? Yo quiero jugar al Fortnite No me pongas en la poronga Galería multimedia Y nos trae Un solo juego Astro Playroom Es una pequeña aplicación Pequeño menú Pequeño minijuego Por decirlo de alguna forma Que te va a preparar Sony Para mostrarte la nueva Playstation 5 Donde podés probar Toda la función del nuevo mando Lo que son Los nuevos gatillos Y básicamente Unos pequeños detalles De movimiento Vibración Y todo el tema Y ya está Eso es todo Pero como es una consola Que ya salió hace 3 años Estaría bueno que mínimamente Te traigan un exclusivo de regalo Aunque sea de las anteriores generaciones Pero para tener algo especial Para jugar el primer día Porque el comprarte una consola Y que por defecto Te venga así Con ningún juego Descargado Ni nada por el estilo Se siente bastante feo Mínimo que te traigan Un juego de la Playstation 3 O un juego de la Playstation 4 Ah y hablando de descargarle juegos A esta cosa Vean esto Acá tenemos los juegos Para comprar una Playstation 5 Este es el precio 70 dólares Un juego de Sonic 60 dólares Un Assassin's Creed 50 dólares Otro juego de mierda 80 dólares Esto es una mierda Para toda la gente Que sea de España Estados Unidos O algún país primer mundista No pasa nada Parás el juego Pero para países como Argentina Y México Esta cantidad de dinero Por un videojuego Es excesivo Es muchísimo dinero Ya veo por qué mucha gente No compra esta consola Porque son carísimos los juegos Pero hey Mejor nos dejamos de quejar de todo Y vamos a probar la consola Para esto Me compré uno de los mejores Exclusivos Que puede tener La nueva Playstation 5 El nuevo Spider-Man sacado El mismísimo Spider-Man 2 Y vean Como se ve Este juego De las cosas que puedo decir De una Playstation 5 Que es increíble Es que por su precio Los juegos exclusivos Que podés correr Son una locura Que esto Este en una consola Que originalmente Sale 500 dólares Que a mi me salió 800 Pero que originalmente Sale 500 Y lo corra A 60 frames Es una locura Y me gustaría Mostrarles realmente El detalle gráfico Que tiene Porque es sorprendente La cantidad De NPCs Que podés llegar A tener en el juego Lo rápido Que te moves Y lo rápido Que cargue el mapa La cantidad De elementos Que hay por todo el mapa Es una locura Es simplemente Sorprendente A ver Esto lo hacen Demasiado juegos Si Pero esto lo hacen Demasiado juegos Que los vas a poder correr En una PC De 2000 De 3000 dólares A esta clase de calidad Y esto lo estamos corriendo En una consola De 500 dólares A 60 frames Y se ve así de bien Con esta cantidad De NPCs De autos En la calle O sea Se ve Increíble Y es Increíble Lo bien que va Esta consola Y que esto pasa Con los exclusivos Porque los exclusivos De Sony Son exclusivos De Sony Son los mejores Exclusivos Que hay Ojo Si alguno es fan De Xbox O de Nintendo Lo siento Pero en mi opinión Los exclusivos De Sony Son los mejores Exclusivos Que hay Más que nada Por la cantidad De amor Que tienen estos juegos También que es un juego De Spider-Man Es un superhéroe Que todo el mundo quiere No conozco a alguien Que no le gusta Spider-Man La verdad Pero bueno Ya ahora metiéndonos más En los detalles gráficos Algo que podés hacer En la nueva Playstation 5 Y en las nuevas consolas En realidad Es poder Cambiar los ajustes gráficos Como si fuese una PC Algo que no se ve Normalmente en consolas Y en esta Lo podés hacer Miren Yo les voy a mostrar Primero Nos venimos acá A configuración En algunos juegos Si nos venimos Al apartado de video Vamos a tener Una especie De configuración gráfica Como si fuese una PC Eso lo podés hacer Ahora en una consola Algo que normalmente No se podía hacer Simplemente tenías Estos gráficos Esta jugabilidad Y listo Te jodés Ahora podés elegir Recién estaban viendo El modo de gráficos En rendimiento O sea Que el juego iba A 60 FPS Pero con una peor calidad gráfica También podemos activarle Un modo de visualización A 120 Hz O sea que Esto vaya a 120 FPS Se podría decir Pero lo que si cambia Es esto Cuando pasamos Del modo rendimiento Al modo fidelidad Y que nos aclara Que este modo Usa 30 FPS O sea 30 cuadros por segundo Pero ofrece La calidad y resolución Más alta que hay Y con esta opción gráfica Podemos ver El verdadero límite De una Playstation 5 Ya que Este juego llega Al límite de la Playstation 5 Es una locura Vean esto Ya la cantidad De NPCs que hay en la calle No tiene sentido Parece como si fuese Una calle de Nueva York Real La cantidad de autos Gente en la calle NPCs haciendo distintas cosas Que si uno llamando un taxi Gente cruzando la calle Gente hablando por allá Gente comprando un panchito En la esquina Pero si Ahora cuando nos comenzamos A mover El juego se siente más lento El juego va lento Pero nos favorece Que la calidad gráfica Es bastante superior O al menos eso siento Y el mundo también se siente Mil veces más vivo Por la cantidad de gente que hay La cantidad de autos La iluminación Todo Se siente Muy bien Ah y bueno También hay que aclarar Que este exclusivo De consola Este exclusivo De Playstation 5 Es increíble Tipo Si se compra una Playstation 5 Prueben este juego Y más si les gusta Spider-Man Porque la verdad Que es una locura Lo divertido Y bueno que es este juego En serio se los digo Es muy bueno Y bien Ahí pudimos probar Lo que es El mejor apartado De una Playstation 5 Que por lo que la gente Compra estas consolas En realidad Es por esta clase de exclusivos Nadie va a comprar Esta consola Como para querer jugar Al Call of Duty Cuando en realidad Podés jugarlo en PC O nadie va a comprar Esta consola Para jugar al Fortnite Al Minecraft Que podés jugarlo en PC Mil veces más económico Para esta clase de juegos Es que la gente Compra estas consolas Es más Hasta yo lo compré Para jugar este puto juego No lo compré Para otra cosa Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Este video De un pequeño análisis De mi parte De una Playstation 5 No lo quería hacer muy serio Ni tampoco un re-unboxing Ni nada por el estilo Porque no es una consola nueva Es una consola que ya salió Hace 3 años Los unboxing ya salieron Hace 3 años Pero quería mostrarles Como es comprar una Playstation 5 Hoy en día Y también como es comprar La consola más vendida De mercado libre hoy en día Porque si Es la consola más vendida La consola más famosa Y más querida De mercado libre hoy Pero en mi opinión La Playstation 5 Actualmente Puede llegar a ser Si no es que Es la consola De nueva generación De las mejores O en realidad Es la mejor Y nada más que decir Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Adiós